Compañeros, bienvenidos a empezar. Esta clase va a ser un poco rara, o tal vez muy rara. En parte la culpa la tiene Dussel, y en parte la tiene Benjamin. Porque la anterior semana, el día martes, que Dussel me llama para que platiquemos sobre qué tema y cómo lo iba a reemplazar el día de hoy. Entonces, la idea inicial, básica, era que yo iba a exponer el Benjamin de Franzen Klamer. ¿No? Bueno, entonces nos ponemos a platicar lo que yo estaba trabajando e investigando. Y me dice, ¿por qué lo mejor expones lo que estás investigando ahorita, y no el Benjamin de Klamer, que ya más o menos está claro, que más o menos lo conocemos, aunque hay algunas novedades, etcétera, etcétera. ¿Qué es aquello que estaba trabajando y estoy trabajando? Bueno, el tema, es muy posible que desde la perspectiva del marxismo o de la izquierda, no me atrevo a decir que nadie se haya metido, sino que yo creo que es muy poca gente la que se ha metido al respecto. Meterse al lado mesiánico de Benjamin. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el concepto que está detrás? ¿Cuál es la concepción que está detrás? ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está contenido? Y que yo creo que, no solamente a la izquierda contemporánea, incluyo aquí al maestro, Bolívar Echeverría, incluyo inclusive a Michael Lowey, incluyo inclusive a Horkheimer y a Dorno, y ahora voy a empezar a explicar por qué. Y, ¿se acuerdan en la anterior sesión en la cual estuvo haciendo más o menos una línea cronológica de nacimientos de los posibles interlocutores o autores con los cuales supuestamente Benjamin estaba en diálogo y que a partir de eso se podría entender lo que Benjamin estaba intentando decir? Entonces yo creo que inclusive esta gente, en el caso de Poe, en el caso de Rosenzweig, en el caso de Levinas, no se han metido a la temática que me estoy metiendo. No solamente por lo complicado y, como se llama, dificultoso que es el tema, sino por las implicaciones que ello implica. Entonces, eso le pareció a Dulce mucho más interesante y me dijo, mejor métete ahí. Y como se están grabando las clases, entonces yo voy a escuchar, voy a ver qué es aquello que estás diciendo y vamos a ver en qué medida, a partir de esto que estás trabajando, se puede iluminar en algún sentido lo que dice Benjamin. Voy a partir de la introducción que hace Bolívar Echeverría a la traducción que él hace sobre la tesis sobre la historia. Tiene algunas cosas muy interesantes este Bolívar Echeverría y que, bueno, es un texto que se publica poco antes de morir, es del 2008, creo, sí, es del 2008. Él fallece en 2009, digamos, junto con las tesis sobre la historia de Benjamin, Benjamin escribe sus tesis entre el 39 y el 40, justo el año antes de que él va a morir. Y esto, bueno, en parte da la casualidad de que Bolívar escribe y publica un año antes de que él va a morir. O sea, digamos, son trabajos de su última etapa, digamos, una etapa en la cual ellos están en un ámbito muy, pero muy reflexivo. Y apuntan ahí a detalles que yo creo que la traducción posterior no entendió. Estaba revisando y tratando de revisar alguna bibliografía para ver si es que lo que estaba trabajando yo era nuevo o no. Y me estaba encontrando con un montón de textos. Por ejemplo, uno de los primeros estudios que sobre la obra de Benjamin se publicó en lengua inglesa, que es un libro de Terry Eagleton que se llama Walter Benjamin, hacia un pensamiento crítico, algo así se llama, ¿no? Entonces, él igual, bueno, dice, es increíble como que después de la muerte de Benjamin y de la publicación de su obra, que no haya un estudio crítico desde la perspectiva del marxismo, del pensamiento crítico, que intenta recuperar su obra y la cosa que siguió, entonces él va lanzando algunas pistas sobre las cuales se podría trabajar. Yo creo que, como dicen en México, no da pie con bola. ¿Qué va a pasar, compañero? Que de pie no van a... Entonces, yo creo que con muchos marxistas o pensadores de la izquierda críticos que han intentado trabajar la obra de Benjamin, yo creo que ha pasado, pasa, y es posible que siga pasando, lo que a menudo sucede con los grandes pensadores. Hay un historiador de la ciencia que se llama Arthur Huesler, que escribe un imponente historia de pensamiento científico que se llama Los Sonómbulos, algo así como la historia de las grandes cosmologías, etcétera, que fue publicado aquí por el México, por el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, algo así. Entonces, en la parte introductoria, él dice algo sumamente interesante. Él dice, es increíble ver cómo es que, que me iba a traer los libros, pero eran muchos y pesan mucho. Entonces, que le iba diciendo, tú, los libros, en tal libro, en tal libro, en tal libro, tienes que llevar, tienes que llevar, tienes que llevar. Entonces ya no se puede cargar tanto. Entonces, él dice lo siguiente. Dice, la historia de la ciencia sirve para comprobar cómo es que los más grandes pensadores, no solamente científicos de la antigüedad, sino de la modernidad, los creadores realmente del pensamiento científico, son gente, a la vez que buscan muchísima luz en el conocimiento, son gente con tremendos prejuicios. A veces pareciera que mientras buscan la luz, paralelamente buscan desesperadamente a la oscuridad. Eso dice Arthur Koestler. ¿Por qué es gente tan prejuiciosa como cualquier persona del mundo de la vida cotidiana? Solamente que esos prejuicios aparecen encubiertos con el lenguaje nacional que ellos empiezan a desarrollar. Entonces, si él pone nombres como el de Galileo, etcétera, etcétera. Y por estos últimos tiempos me he estado enterando de que, un poquito para ingresar en tema, ustedes saben, habitualmente se concibe o se considera a Newton como uno de los padres de la ciencia moderna. Es decir, como el que empieza a desarrollar sistemáticamente el método matemático en ciencia, etcétera, etcétera, fundador de la ciencia natural y qué sé yo, qué hablará. Bueno, pues había sido un cabalista. Pero eso habitualmente no se sabe y él tampoco expone eso en su obra, por un lado. Y esto haciendo alusión a lo que dice Benjamin en la primera tesis de la historia. Que la teología, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie. Entonces parece que de eso era consciente Neto. Pero también, ¿cómo se llama Hegel? Entonces, haciendo así un, ¿cómo se llama? Una pregunta sistemática, ¿no? Es decir, ¿cómo es que a Hegel se le ocurre esto de esencia, apariencia, lo que aparece, lo que no aparece, lo que está escondido, oculto y la cosa que se llama? Entonces, supuestamente, en la biografía de Terry Pinker eso iba a aparecer, ¿no? En Terry Pinker supuestamente iba a gustar y la cosa que se llama, pero no lo muestra, no lo muestra. Entonces, hay muchos indicios y sospechas de que el famoso método dialéctico a Hegel se le ocurre, no solamente por la discusión con Shilin, sino por haber tenido la oportunidad, no solamente de dialogar con cabalistas, sino haber leído un texto de Jacob Bohem, que es un pensador judío, en el cual trataba estos problemas de la cabra, el misticismo, lo que aparece, la realidad que está encubierta, ese tipo de cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Otra vez, él nunca lo explica esto, pero otra vez parece que la sentencia esta de que la teología, ¿no? No solamente es pequeña y fea, sino que no debe dejarse ver como que se lo manteniendo. Entonces, como no se ve, y en parte no debe dejarse ver, ¿no? Entonces, no solamente tenemos la dificultad de ver cómo es que ella está contenida en ciertos grandes pensadores críticos, sino con cómo es que podemos desencubrirla y o desarrollarla. Ese es mi problema. Pero no por problemas, siempre digo, no por problemas teológicos, sino por problemas políticos. Ese es el problema, ¿no? Bueno, ¿cómo llego al tema? Bueno, el año pasado, en Venezuela, nos invitaron a un congreso de filosofía sobre el pensamiento crítico y la historia, cómo recuperar la historia, etcétera, etcétera. Entonces, estaba llevando yo una ponencia desde la perspectiva de Bolivia. Y para el ámbito de la autorización, yo no encontraba ningún texto en el cual poder inspirarme y o poder dialogar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue que agarré por primera vez este textito, el de Bolivia. Y me puse a leer varias veces el texto de Benjamin. Ahí para tratar de sacarle, digamos, algo a partir de lo cual poder exponer lo que intentaba decir. Y ahí sí, me daba cuenta, veía la dificultad, no solamente aforística en el modo como está expuesto en las tesis, sino de lo que está presupuesto y yo contiene. Entonces, ahora que teníamos este seminario, empecé a apuntar algún tipo de material para ver en qué medida se puede trabajar el tema. Bueno, entonces, como no hay una muy buena biografía todavía sobre este Benjamin, me puse a revisar las cartas, las correspondencias. Yo creo que la más importante va a ser la correspondencia entre Gretel Adorno y Walter Benjamin. Gretel Adorno es, o fue la esposa de Walter Benjamin. O sea, Adorno, ¿no? Perdón. Perdón, pero tiene que decir. Gretel Adorno fue la esposa de Adorno, ¿no? Y que a su vez fue, este, una amiga íntima de Walter Benjamin. Muchos están, de la gente que se ha puesto a estudiar, este, Benjamin, dicen que había una relación muy estrecha, una amistad muy, muy familiar, muy habitual, muy cotidiana, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben, Walter Benjamin nace en 1892, Adorno nace en 1895, en ese sentido, perdón, 1903. Scholem nace en 1895. Había una diferencia de 11 años de edad entre Walter Benjamin y Adorno. Y parece que la diferencia entre Felicitas es el, ¿cómo se llama? Es el nombre familiar con el cual Benjamin se escribe y se relaciona con Gretel Adorno. Entonces, se llaman los nombres íntimos, por decir, así como con el apodo, ese tipo de cosas, ¿no? Y también Gretel Adorno igual, Gretel, este, le dice a Walter Benjamin. En cambio, Walter Benjamin con Adorno, este, y eso que son cuates, que las relaciones de usted, ¿no? Y le dice Wiesengroon, ¿no? Herr Wiesengroon, porque es Theodor Wiesengroon Adorno, ¿no? Y, este, no pone el nombre de Theodor, sino que pone el nombre de Wiesengroon por, este, como dicen aquí en México, por, ¿cómo se llama por la, en doble sentido de las palabras? ¿No? ¿Cómo se llama? Adel Wiesengroon. Por el albur, ¿no? Porque Wiesengroon es saber, yo, conocimiento, el grunde es el fundamento. O sea que Theodor es conocedor de lo fundamental, algo así, un poquito como te decía, un poco la burla de él, ¿no? Entonces Adorno siempre reconoce en Benjamin a la persona con la cual, en el momento en el cual conoce a Benjamin. Adorno piensa que ha encontrado la filosofía, ¿sí? Un tipo sumamente erudito, 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 ¿no? Y lo conoce gracias a felicitas, ¿no? Que en español sería o felicidad o feliza, algo así, ¿no? Entonces, y era una chava que a sus 18, 19 años tenía amigos como Benjamin, como Adorno, como Horkheimer, como Martin Buder. O sea, una chava muy, muy, muy inteligente, pues que no se metía con cualquiera. Por eso, sus amigos eran de pesos pesados y no por casualidad se casa con Adorno. Bueno, entonces, otra vez ya viene una persona muy reservada, muy respetuosa de su vida privada, difícilmente saca cosas privadas, ¿no? Entonces, a quien le cuenta cosas privadas, justamente es a Gretel Adorno. Y acaban de publicar al español esa correspondencia, acaba de salir de Argentina, ya lo he pedido. Y yo creo que, este, ahí nos vamos a enterar de un montón de cosas. Entonces, algunas yo tengo que conjetular, ¿no? Entonces, no, no tengo evidencia así fuerte como para decir, esto pasó, esto no pasó, por esto, y así sucesivamente. En cambio, de la década del 30 en adelante, sí tenemos muchos elementos como para poder ver y discernir en qué estaba y en qué no estaba Walter Benjamin. ¿Cómo llego a este problema? Al principio no tenía este libro que era, que es la correspondencia entre Scholem, Gerson Scholem y este Walter Benjamin. Y solamente tenía un estudio que se hizo sobre la correspondencia entre Adorno y Benjamín. Entonces, a partir de eso me puse a revisar más o menos, este, aquello que estaba intentando buscar y yo encontrar. Y es, ¿qué tipo de fuentes místicas, cabalísticas o mesiánicas trabaja Benjamin o están presupuestas en la concepción mesiánica que él está desarrollando, no solamente del tiempo, sino también de la política? Entonces, hay un estudio introductorio bastante interesante, que en parte está bien un poquito sesgado, sesgado en el siguiente sentido. Y esto se va a ver muy bien, no solamente en las amistades de Walter Benjamin, sino en el modo de tratar la obra de Benjamin. Bueno, digamos, la parte o dimensión racionalista del tema cabalístico mesiánico, ¿no? Y la parte mística propiamente dicha. Entonces, lo normal es que todo el mundo intente aproximarse a este tipo de problemática desde la perspectiva racionalista. En el sentido de que, bueno, ahí es el problema, pero yo no me meto. Yo voy a intentar ver en qué consiste eso y la cosa que sea, pero yo no me meto a eso, ¿no? Más o menos de la si un sujeto o objeto. Entonces, este estudioso de la biografía o de la correspondencia entre Adorno y Benjamin, dice que la parte más interesante de la correspondencia gira a partir del 35, 36, más o menos, hasta el 40. De hecho, muchos dicen que la última carta que escribe Benjamin dirigida a alguien es a Teodoro Adorno, ¿no? Y en la cual está un manuscrito de las tesis sobre la historia y que dos o tres años después Adorno lo va a publicar en los cuadernos que publica la Escuela de Frankfurt o la versión de la Escuela de Frankfurt en Nueva York con un estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese estudio, entre la correspondencia entre Adorno y Walter Benjamin, él mismo dice que la influencia que poco a poco fue cobrando el pensamiento de Gerson Schole en la obra de Walter Benjamin fue cobrando poco a poco mucha relevancia, ¿no? Entonces, ahí se ve, un poquito, digamos, un poco para poder orientarse en la investigación, no solamente cómo se juegan las amistades amistosamente, sino cómo es que detrás de las relaciones amistosas están presentes las tensiones políticas, ¿no? Adorno es mi percepción, cuando se relaciona con Walter Benjamin, paralelamente se está enfrentando con Bertolt Brecht y con Gerson Schole, por decir, Bertolt Brecht, la parte materialista más dura de Benjamin, porque era uno de sus grandes interlocutores, ¿no? Si ustedes quieren, racionalista, y Walter Benjamin, la parte mística o cabalística del pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? Y, en mi opinión, que otra vez es, y por eso citaba la primera cita de Arthur Kostler, no se imaginan ustedes cómo funcionan los prejuicios respecto de, primero la teología, después la cabra, y después de eso el pensamiento místico. Si en general, lo que yo observo es que los más grandes críticos del siglo XX son personas que tienen profundos prejuicios, modernos, eurocéntricos, con esta dimensión que empieza, al final de su vida, a sondear mucho Walter Benjamin y por lo cual se torna a nosotros muy sugerente. Dice Bolívar Echeverría, Dicho en pocas palabras, lo que Benjamin propone en estas reflexiones, en las tesis sobre la historia, es lo siguiente, introducir una radical corrección mesiánica al utopismo propio del socialismo revolucionario. Aparentemente, la parte utopista u utópica del socialismo revolucionario en Benjamin le venía por la parte de Bertolt Brecht y la corrección mesiánica le vendría por la parte de Gerson Schoenberg. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando se relaciona Adorno con Benjamin, no solamente lo tiene a él como interlocutor, sino que él se pone en el medio de estas dos aguas y más o menos le dice, no, no te convienen estos dos cuates, porque este es, digamos, la extrema derecha racionalista y esta es la extrema izquierda cabalística, ¿cómo se llama?, religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy en el medio, algo así le dicen, ¿no? O sea, no, 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 no te confundas por decir algo así, hay como hay un recelo, ¿no? ¿No? Y eso parece decir lo pasado, pero acá en México, en esta facultad y también en Aguamistapalapa, por ese perjuicio teológico, aducen, por ejemplo, y otros maestros, ¡pum!, no, esta es teología, no tiene nada que ver, ¿no? Esto no es ciencia, no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no? Y, este, hace, tres y medio o dos, más o menos, estuve como un mes dando un curso en Bolivia sobre el derecho comunitario, yo venía acá y qué sé yo, entonces en un programa de televisión estuvieron platicando sobre la política actual, y qué sé yo, y pon, no sé por qué salió en mi nombre, entonces uno de los ponentes dijo, ¡ah, sí! Ese es un teólogo de la liberación, alumno de Luz, ¿sabes? ¿no? O sea, que porque uno se, supuestamente, se mete ese tipo, es el prejuicio que va funcionando, por el cual se va descartando cierto tipo de pensadores, o cierto tipo de pensamiento, o cierto tipo de liga de investigación, la cual está presente en la realidad, y de la cual no nos damos cuenta, porque la modernidad ha extirpado, ¿no? con los cinceles más finos y sutiles posibles, la posibilidad de pensar toda esta dimensión y o relación, etcétera, etcétera. Entonces, como este analista, este introductor, este estudioso de la biografía, de la correspondencia, perdón, entre Ador y Benjamin, citaba a la influencia que hacía Gerson Scholem en la obra de Benjamin, de pronto, llega un punto en el cual dice, porque está hablando sobre los comentarios, ¿qué pensaba cada quien de cada cual? y a través de las cartas, que no se decían de frente, ¿no? Y un poquito, ¿cómo se llama? En la forma de la redacción, ¿no? De cómo se refieren a tal o cual tipo de personas, son muy elegantes, son muy sofisticados, o sea, nosotros estamos acostumbrados más a hablar de frente, ¿no? No sé, te voy, este, así, directo, pero allá, en ese entonces no decían así, ¿no? Decían, no, tiene sus problemitas, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que ser muy sutil como para poder darse cuenta de este tipo de sutilezas, ¿no? Que están contenidas todos, entonces, hace una referencia a la visita que Gerson Scholem hizo en el 38 a Nueva York para dar unos cursos, ¿no? Y que, producto de sus cursos, estando en Nueva York, Gerson Scholem le escribe a Walter Benjamin, ¿no? Comentarios acerca de el encuentro con Kurt Kramer y con Adorno, ¿no? Y las opiniones que esta gente tiene respecto de la obra de Benjamin. Entonces dice, pero, aquí lo interesante es la respuesta de Walter Benjamin, porque ahí es donde saca las cartas, ¿no? Y están aquí las cartas, ¿no? Y empieza, entonces, a sacar el tema y la cosa que se dio que la verdad. Entonces, hace años cuando yo me puse a estudiar mucho este problema de el judaísmo y la mística judía y todo tipo de cosas, que yo empecé a comprar yo libritos por aquí y por allá. Entonces, en las cartas dice, entre Adorno y Benjamin, este estudioso, fueron los cursos que sobre el misticismo fue a dar Gerson Shoren a Nueva York y que los publicó cuatro, cinco años después de la muerte de Walter Benjamin y que se los dedicó. Y ese libro es esto. Se llama las grandes tendencias de la mística judía. Entonces, como dice, se los dedicó, yo ni corto ni perezoso me voy a la dedicación. Y en la dedicatoria dice, efectivamente, a la memoria de Walter Benjamin, el amigo de toda la vida en cuyo genio se aunaban la intuición del metafísico. y cuando habla aquí de metafísica, no solamente a la religión, sino fundamentalmente a la dimensión mesiánica de la de la teología. El poder interpretativo del crítico y la erudición del sabio. Murió en Port Bull en camino a la libertad. Entonces, en este libro, en la introducción, dice Gershwin Schroden que estos fueron, este libro es producto de los últimos 20 años de su vida. Entre el 20 y el 40. Y da la casualidad de que entre el 20 y el 40 es cuando Gershwin Schroden tuvo una no solamente intensa amistad, sino una correspondencia, una intensa correspondencia, ¿no? En la cual no solamente platicaban de los temas, sino que yo creo que se iban influyendo mutuamente, ¿no? Entonces, cuando yo me hago la pregunta y esta es el, digamos, la sospecha por la cual estoy tratando de introducir al tema es la siguiente. Estaba realizando también el librito de Taubes y también el de Agambe, ¿no? ¿Se acuerdan que en el semestre anterior yo les decía que yo tenía mis sospechas, mis dudas de que el enano que estaba detrás del material histórico y que dice que la teología que no debe dejarse ver, etcétera, etcétera, este, dicen que es como se llama Pablo, yo tenía mis dudas y que después de eso, como se llama, me convenció de que efectivamente era Pablo y ahora vuelvo a tener mis dudas de que sea Pablo, ¿no? por todo aquello que implica todo este tipo de esta discusión. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es leer partes de esa famosa carta en la cual reacciona Walter Benjamin a aquello que desde Nueva York le está comentando Gerson Scholl ¿no? Y a partir de eso ingresarme entonces a aquello que yo creo que está presupuesto que es el concepto de mesianismo o de Kala que está presupuesto en el pensamiento de Walter Benjamin y sin el cual estaría difícil entender no solamente sus tesis sino ver la posibilidad de poder desarrollar esto en perspectiva política. ¿Sí se entiende? Dice al principio me tuve que poner a revisar desde el principio y bueno hay un montón de cosas que poco tienen que ver al caso pero uno tiene que ir buscando ¿no? en qué medida todo esto puede conducirnos al tema. Es la carta número 106 la escribe Gerson Schollem se la dirige a Walter Benjamin y está en Nueva York es una carta del 25 de marzo de 1938 está en el seminario teológico judío en Broadway etcétera etcétera supuestamente esta carta es después del encuentro que tuvieron Schollem con Adorno con Horkheimer y alguna otra gente y le dice Schollem a Benjam la conversación se cayó sobre ti los los serían los este los teodoradores el esposo y la esposa y yo también como debe ser dice Schollem te pusieron por las nubes con lo que salió a relucir lógicamente una imagen de la actitud de Horkheimer frente a ti algo distinta de lo que habías supuesto en tus diversas advertencias de naturaleza esotérica ¿qué quiere decir esto? parece que Horkheimer no lo quería a Benjamin ¿no? estoy diciendo parece de boca para afuera siempre decía Horkheimer que Benjamin era un genio lo cual es cierto pero inmediatamente después de eso venía el pero pero es que son cosas teológicas digamos tenía ese tipo de reparos entonces por eso se sentía incómodo Benjamin en la relación que tuvo con Horkheimer Horkheimer ahora se me está empezando a destintar no solamente Horkheimer sino también Adorno y por un montón de cosas y no por casualidad han devenido lo que han devenido etcétera etcétera ¿no? es un poco hay que fijarse en la vida privada en la praxis a la cual conduce cierto tipo de posiciones teóricas ¿no? entonces cuando uno ve ese tipo de relación uno puede saber hacia dónde conduce tal o cual tipo de teoría ¿no? es un poquito lo que siempre intento hacer me hice un poco el despistado para tirar de la lengua a atero dijo que H pone ahí Horkheimer tenía de ti la más alta opinión eso es lo que siempre decía de boca para fuera pero que y ahora pone en cursiva sabe perfectamente que tratar contigo es hacerlo con un místico ahí está el prejuicio es un tipo genial es un lúcido es un qué sé yo un ratón de biblioteca y era cierto ¿no? es un tipo que ha dominado un montón de cosas qué sé yo ¿no? pero sabe perfectamente que tratar contigo es hacerlo con un místico y místico es una forma elegante de decirlo ¿no? es una forma de decir es un tipo ingenuo que creen ese tipo de cosas en la cual creen los jacílicos ¿no? y cabalistas ¿no? es un poco lo que se dice entre los protestantes racionalistas digamos calvinistas y demás cuando hablan de los pentecostales ¿no? son los tipos loquitos que se le pasan ahí gritando y la cosa que se yo no tiene nada que ver ¿no? eso es precisamente si te he entendido bien lo que no creías darle a entender o sea que Benjamín se esforzaba en hacerle entender a Horkheimer que él no era místico pero Horkheimer seguía con que él es místico ¿no? supo con lo que ¿cómo se llama? hasta hace muy poco hasta el 2000 o uno dos tres ¿no es cierto? aquí hasta en la jornada a Dussel de teólogo no lo bajaban y él hacía todo lo posible por decir es que no yo soy filósofo ¿no? que he trabajado con problemas de teología y hacía le han dado tan duro que un poco ya ha hecho marcha para atrás ¿no es cierto? porque es ha sido un dar utilizan eso como un monte como un atletivo para si este tipo está despistado no sabemos si está parado no fui yo quien usó la expresión sino Paul Tillich que es o era un ¿cómo se llama? teólogo alemán de origen protestante en pocas palabras dijo algo así la gente no es tan tonta como para no saber qué clase de persona eres ni tan torpe como para escandalizarse por ello o sea la gente era inteligente como para darse cuenta que Benjamin era nomás un místico ¿no? pero no se escandalizaba ¡ay! que desgracia que es un místico ¿no? no, sino pobre sí en ese sentido digamos como que no se escandalizaba por ella ¿no? un poquito más abajo dice parece que sabe en ese tiempo muchas de las cosas que consideras un secreto o sea Walter Benjamin pensaba que las cosas que él estaba trabajando eran un secreto otra vez ¿no es cierto? lo que está presupuesto detrás del pensamiento crítico que la teología no debe dejarse ver y él no quería hacer ver eso ¿no? entonces dice lo que es un secreto hay mucha gente que lo sabe cómo se llama este a luz pública así boca abierta etcétera etcétera ¿no? y es un poco lo que a uno a veces se le escapa ¿no? este cuando habla ¿no? palabras qué sé yo en el lenguaje digamos coherente subestivo de un pensador marxista revolucionario de la década de los 60 o 70 jamás aparecería positivamente a la palabra teología o Jesucristo ese tipo de cosas nunca ¿no? pero cuando en la década del 70 o 80 empiezan a haber marxistas que empiezan a hablar ¿no? que la teología de la liberación y la cosa que se oque inmediatamente ¿no? aunque no pues hay creyentes aunque no inmediatamente se nota a través del lenguaje y dicen y empiezan a hacer las deducciones ¿no? este tipo esto los domingos ¿por qué no vendrán a las reuniones? ya estarían en la iglesia ese tipo de cosas parece que saben este tiempo muchas de las cosas que consideras un secreto y no quieres mencionar y sin embargo ponen sus esperanzas en ti bueno se va a corregir porque él es inteligente ¿no? va a abandonar eso se va a dar cuenta que eso no conduce a ningún lado más o menos ese es el sentido ¿no? que estoy deduciendo porque no solamente he visto cómo le pasa a la gente en esta casa produce sino también como me lo han hecho a este servidor y después de eso les responde Benjamin a Schole 20 días después y le dice a propósito de la cómo se llama la plática es tu descripción de la charla con los dos han despertado mi mayor interés pero en menor medida de lo que crees mi sorpresa porque en parte ya estaba ¿cómo se llama? este cansado esta gente no entiende este tipo de cosas ni modo ¿qué voy a hacer? entonces él sigue o sea no sorprendió pero no en gran medida pues se trata precisamente de esas cosas que actualmente están en la sombra son ese tipo de problemas relativos a la mística o a la cábala que están en la sombra y por cualquier tipo de iluminación artificial adquirirían un aspecto desfavorable ¿qué quiere decir esto? que el intento de querer hacerlos inteligibles no puede provenir de un contexto externo a esta tradición sino que tiene que provenir de sus propias fuentes para que sea no solamente inteligible sino para que se pueda captar el verdadero y o real sentido de ello o sea en ese sentido un recién llegado o alguien que dice a ver voy a estudiar esto como si fuese cualquier otro libro no no la va a hacer digo actualmente y lo pone en recursivas Benjamin porque esta época entonces fíjense esta carta es del 38 ¿no? año y medio antes de que este fallezca él que tantas cosas imposibilita no excluye con toda certeza esto ¿qué es esto? que el periplo solar de la historia perdón que en el periplo solar de la historia una luz adecuada ilumine precisamente esas cosas entonces para los que no han estado el semestre anterior y en parte en este tipo de reflexión es donde se apoya también dancing que lago para hacer la diferencia entre lo que es es como la realidad de la dominación la realidad que ella produce un poco está pasando ahorita con Libia por ejemplo el descaro al máximo de cómo Estados Unidos y la OTAN y ahorita el gobierno de Sarkozy ya están planificando ¿no? este la transición hacia la liberación y la democracia y el tipo de cosas que se yo y piensan que es lo más digamos sensato etcétera etcétera ¿no? y lo que esconde esta realidad de lo que es que aparece como lo que no es aparece como lo que no es entonces aparece más o menos de modo encubierto entonces dice Benjamin se trata de hacer aparecer esto se trata de iluminar esto pero esto se va a iluminar porque esto sería lo real de esta realidad ¿no? es aquello a lo cual nosotros tenemos acceso habitual y cotidianamente pero a esto no esto nos aparece encubierto no tenemos acceso inmediato entonces necesitamos de una luz lo más pertinente posible para poder tener acceso a esto entonces para que esto se pueda iluminar necesitamos una luz adecuada esa luz adecuada tiene que ser un conocimiento adecuado en este sentido tiene que ver el ámbito de lo que sea la pertinencia qué conocimiento es pertinente a tal o cual tipo de dimensión de la realidad y qué no lo es no cualquier conocimiento sirve para lo que sea en este sentido el pensamiento científico y filosófico moderno porque está diseñado para una dimensión específica de la realidad no sirve automáticamente para todo sino solamente para algo en ese sentido su relatividad y su grande limitación respecto de la universalidad en el perito solar de la historia una luz adecuada ilumine precisamente esas cosas quiero ir más allá y decir que nuestros trabajos pueden ser instrumentos de medida que si funcionan felizmente miden los más pequeños segmentos de este periplo inimaginablemente lento entonces para cualquiera que lee inmediatamente esto de buenas a primeras no se le hace inteligible y inmediatamente pone un pie de página Gerson Schole que no estaba en la carta sino que él la pone en edición entonces dice pocos pasajes si es que hay alguno en las cartas de Walter Benjamin a mí dirigidas tienen un tono tan inconfundiblemente esotérico él es su cuate no se conoce muy bien el patico cualquier cantidad de veces y le escribe este tipo de cosas y el mismo dice este cuate me está hablando en clave entonces y él posteriormente le va a decir bueno mira sabes que este tipo de cosas que has dicho quiero que me aclares bien que es aquello que querías decir ahora imagínense su cuate que es amigo de años con él tiene esos problemas de interpretación imagínense nosotros bueno yo quiero ser inteligible eso por eso me meto este tipo de cosas después de eso le responde Sholem a Benjamin porque le sigue haciendo preguntas respecto de este los cuates en como se llama en Nueva York porque también había un problema en Nueva York el instituto que estaba dirigiendo Jorge Emery Adorno empezó a tener problemas económicos entonces empezaron a recortar presupuesto y entre recortar el presupuesto estaba contemplada la posibilidad de quitarle el presupuesto a Benjamin y Benjamin estaba pero espantadísimo porque si le quitaban eso prácticamente le quitaban el pan de la boca estaba angustiadísimo porque desde que murió su padre en 1926 Walter Benjamin vivió de penuria económica en penuria económica digamos era el más despavorecido de todo el grupo y los más favorecidos el primero era Adorno él siempre muy bien puesto económicamente y después de eso por K.M. Leo Lowenthal Eric Fromm el propio Marcuse etcétera etcétera el más desfavorecido era como se llama Benjamin y entonces Benjamin le hace preguntas a él porque él quiere saber si efectivamente le van a cortar o no entonces él se puede dar cuenta por detalles y por eso le pregunta por detalles porque si le quitan él está en Francia si le quitan esa subvención él se queda sin nada y hace tiempo que está viviendo mal entonces bueno son problemas que están supuestos por detrás y aparte de eso un tema que un programa que no me di cuenta al principio por el cual porque le estaban ofreciendo a Benjamin llevárselo a ¿cómo se llama? Pedro Inglaterra después de eso a Estados Unidos y finalmente a Palestina y este Walter Benjamin no quería ir no quería ir y yo sospecho de que él no quería ir no por su terquedad de bueno siempre en las cartas lo que él pone bueno si voy ¿de qué voy a vivir ahí? ¿hay trabajo? ¿hay dónde vivir? siempre preguntar ese tipo de cosas para no llegar y tener que estar mendigando entonces yo decía bueno en la situación del inmigrante cuando uno está en ese tipo de condiciones uno no pregunta dónde voy a llegar si voy a tener trabajo uno va y estando allá recién ha sido ese tipo de cosas entonces yo hacía ese tipo de relación pero después de eso realizando todo esto hay un detallito que me parece fundamental también aquí ellos estaban desesperados no solamente por escribir sino por publicar porque ellos estaban viviendo bajo la sombra de la política de la política del gobierno nazi en la cual ellos sabían de primera fuente de primera mano de que Hitler se había empeñado en hacer desaparecer en bordar del mapa todo vestigio de civilización o cultura o intelectualidad o lo que sea de origen judío entonces no solamente era desaparecer a la gente físicamente sino quemar y hacer desaparecer todo tipo de literatura proveniente de este tipo de gente entonces por eso es que ellos en Alemania estaban prohibidos desde el 33 en adelante todos los textos de origen judío entonces ellos veían en la posibilidad de publicar algo que tuviese que ver no solamente con la situación crítica en la cual estaban viviendo ellos sino que procediera del ámbito judío crítico de reflexión como un triunfo entonces esa era la desesperación entonces Walter Benjamin no quiere irse fuera de Europa porque en Europa él está en condiciones de palpar ver y sentir de primera mano lo que está pasando si se sale fuera inmediatamente pierde ese tipo de deselación y oligazón entonces no lo dice yo estoy deduciendo ¿no? este después de haber sido muchos años este inmigrante que me doy cuenta de ello en el sentido de que cuando uno vive mucho tiempo en un lugar distinto al país de uno es imposible que la nueva realidad no le afecte a uno en la subjetividad no por casualidad no solamente toman distancia de la situación alemana y europea los de la escuela de Frankfurt sino que no por casualidad muchos de ellos al final como Hannah Arendt se derechizan no no por casualidad porque no solamente están en otro espacio geográfico sino que es un poquito lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo el ser afecta temporalmente a la subjetividad es imposible que a la subjetividad se pueda sustraer completamente al ámbito de influencia que puede ejercer en este caso un contexto histórico entonces lo mismo le pasaría si es que él se iría a Israel por eso no quiere abandonar como se llama esta Europa y al final echa sus suertes ahí entonces y por eso su preocupación fundamental es como este garantizar la manutención y hay gente que por el tipo de dignidad que tiene subjetividad no estira la mano está en las peores circunstancias condiciones está muriendo de hambre y no estira la mano y sale con cuates así a platicar que se le dicen vamos a tomar un café vamos a comer te invito no, no tengo entonces yo supongo que esa gente era como se llama Benjamin entonces sigue preguntando ese tipo de cosas entonces Scholem le dice a Benjamin mientras tanto he visto tres veces a Bissengro o sea a Teodal Adorno y a sus instancias otra a Horkheimer hace pocos días ¿por qué? porque Adorno está temiendo de que Horkheimer le corte la subvención a este Benjamin entonces Adorno quiere que Scholem interceda o sea hable bien de Benjamin para que este Horkheimer no le quite el salario que de acuerdo está gozando por escribir Horkheimer parecía abudirse mortalmente conmigo con buena cara lo que no podría afirmarse lo que no podía afirmarse de Bissengro o sea por el tipo de amistad que ha tenido con Benjamin un poco puede oler y or o patear los temas que ha trabajado y trabaja Scholem pero en la versión de Benjamin y que fíjense es un poco lo que dicen los como se llama estudiosos de la vida de Benjamin la obra estética de Adorno es nada sin la reflexión y la obra estética de Benjamin es más la obra estética de Adorno sería algo así como una secularización naturalización de la reflexión místico cabalista que estaba trabajando Walter Benjamin en ese sentido para Adorno era importante tener relación o vinculación con que estaba pensando Walter Benjamin para inspirarse en parte y cuando saca sus primeros artículos Adorno se molesta a Benjamin y se molesta mucho por lo siguiente porque él ve como Adorno se está apropiando de sus ideas sin citarlo o sea le está ¿cómo dicen en México? pero aviando le está pirateando le está fusilando esa sería la le está fusilando o sea que era entonces este Benjamin se molesta y le dice entonces para que no se moleste la cosa que se yo en la segunda edición que se yo aparece dedicado el texto al amigo Walter Benjamin que fue o es inspiración y la cosa que se yo que la 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 ¿no? lo que no podía afirmarse de Wiesel Grun con el que he podido entablar unas relaciones muy humanas sigue comentando de este de lo que está haciendo Scholem en Nueva York y al final le dice de entre todos de entre toda la gente con la cual ha tenido acceso en Nueva York de dos o tres personas puedo decir por lo menos que solo por ellas hubiera merecido la pena el viaje aquí y eso es mucho me está diciendo porque en parte que fuese Benjamin a Nueva York sería como ir al desierto porque no tendría con quien dialogar eso lo están diciendo ¿por qué? porque toda esta gente ya ha tomado distancia de la situación europea ¿en qué sentido? dice es increíble como en Nueva York en Manhattan tú puedes encontrar cualquier cantidad de lugares en los cuales hay una especie de guetos en los cuales polacos por un lado alemanes por otro lado franceses por otro lado y así sucesivamente se reúnen en tales o cuales lugares ¿no? para discutir la situación que está aconteciendo en Alemania y dice y es sintomático aparentemente habría un gran ambiente para la discusión pero eso es aparente porque en última instancia todos de lo que están platicando es de lo que está pasando allá o sea no aquí en Nueva York en Manhattan sino lo que está pasando allá en Europa o sea al final no es nuestro problema ¿si se entiende? todos dicen no habría con quien dialogar y Benjamin y esto tiene que ver en parte por el carácter mítico místico de la Kabbalah es una persona profundamente sensible a todo lo que políticamente está ocurriendo en Europa en ese entonces él es de los que pasa algo como de Lidia y está pero así furibundo y furioso y saca la discusión y dice ¿cómo puede pasar? pero discutiendo del mismo tema en Nueva York discuten como caballeros ¿no? sí suele suceder o sea ya no es el problema de él entonces le dice no es el no es el tema y aquí viene el sandambazo ¿no? ¿sabes? saca saca la cosa dura como se llama Walter Benjamin como muchos de ustedes yo supongo yo también leí Kafka cuando era muy chavo y yo la verdad no entendí nada y aquí se ponen a discutir ¿no? sobre la obra de Kafka y Walter Benjamin le empieza a decir a Gershwin Scholem de que la obra de Kafka es una obra cabalista de un cabalista escrito en clave cabalista y que si no se tiene ese tipo de lenguaje o marco categorial no se entiende lo que está diciendo Kafka ¿no? entonces dice algo sugerente dice la obra de Kafka es la carta de Benjamin ¿no? es una elipse cuyos focos muy alejados entre sí están determinados por un lado por la experiencia mística ¿no? Kafka tuvo la experiencia mística o tuvo acceso a la experiencia mística y eso quiso traducirlo en el ámbito de la literatura que era un poco lo propio de la tradición de la literatura rusa entre otras cosas déjenme decirles tal vez al final pueda llegar a eso la literatura rusa de principios del siglo XX es nada sin el pensamiento judío el cuento ruso por autonomía que es el modelo de cuento para la literatura mundial es nada sin los escritores en lengua yiddish y que después escriben en ruso un alemán etcétera etcétera la obra de Kafka es una elipse cuyos focos muy alejados entre sí están determinados por un lado por la experiencia mística que es sobre todo la experiencia y pone en clave de la tradición y pone ahí un pie de página Gerson Schole nos manda al final dice siempre que habla de la tradición está hablando Walter Benjamin de la cabala de la tradición cabalista y de pronto llega después de su análisis sobre Kafka por ejemplo dice lo que resulta verdaderamente increíble en Kafka es que este mundo de experiencias le llega a través de la tradición mística la experiencia mística la quiere traducir en el ámbito de la literatura naturalmente ello no ha sido posible sin causar efectos devastadores en esta tradición en el intento de querer volver al respecto más abajo dice quiero decir que esa realidad apenas es experimentable por el individuo ¿qué quiere decir eso? entonces a esta dimensión es a lo cual le está llamando Walter Benjamin la dimensión mística esta dimensión está difícilmente que un individuo una persona cualquiera habitual pueda llegar a experimentar porque no tiene lenguaje cultura conceptos categoría etcétera etcétera como para poder tener acceso a ello quiero decir que esa realidad apenas es experimentable por el individuo y que el mundo de Kafka frecuentemente jovial y habitado por ángeles es el complemento exacto de su época más abajo dice la experiencia personal de Kafka debieran adquirirla las masas ¿qué quiere decir esto? ahorita cuando lea algunas cosas de acá me voy a hacer referencia más completamente a ello Walter Benjamin estaba intentando dilucidar cómo es que un pensamiento crítico con pretensión política se podría apropiar del marco categorial del pensamiento cabalístico para producir transformaciones políticas ¿no? que es una tendencia que surgió en el siglo XV cuando apareció uno de los mesías judíos llamado Shavetai Sebi más un momento me voy a referir a él la tendencia cabalista mística por un lado individualista y o de derecha así lo voy a llamar para que se pueda entender o si no política y o de izquierda entonces él está tratando de ver en qué medida porque quería traer también algunos textos de cómo se llama Elie Bissell también un cabalista pero en mi opinión es de derecha ¿no? este ¿cómo se puede distinguir todo esto? y es un poco digamos la tendencia en la cual está definiendo hoy este tipo de pensamiento entonces Hinkiel Amet quiere rescatar esto para la política o sea para todos para la masa para que las masas puedan tener acceso a esto ¿no? para cambiar no solamente la situación del pueblo judío a él no le interesa eso le interesa cambiar la situación de la humanidad pero no en perspectiva humana sino en perspectiva cósmica ahorita voy a entrar a la cosa que es esta esta una de las certezas a partir de las cuales piensa el pensamiento cabalista o digo empieza y se desarrolla es que un ser humano tiene la potencia no solamente para cambiarse y para cambiar la realidad sino para influir en la transformación del cosmos ¿no? ahora imagínense que de eso se apropie no un individuo no un pueblo sino generaciones ¿no? pueden cambiar todo entonces es una función política exclusiva sobre la cual está intentando perseguir Benjamin en ese sentido que apropiarse de eso ¿por qué? porque él ha visto como es que ha fracasado el socialismo en Alemania en la década del 20 ¿no? si se está entendiendo más o menos la conexión Kafka vive en un mundo complementario este es el mundo complementario no le basta con vivir en la realidad que ha producido el tiempo del homogéneo o sea el tiempo de la dominación no ahí no tiene sentido vivir la vida entonces él está viviendo en el tiempo complementario Kafka percibía el complemento sin percibir lo que les rodeaba o sea ponía en suspensión el es de la realidad si decimos que percibía lo venidero sin percibir lo presente sería eso entonces diremos que lo percibía esencialmente en cuanto individuo al que le concernía ¿en el sentido de que? era Kafka y solamente Kafka y nada más que Kafka pero eso no nos interesa para la política para la política nos interesa que seamos todos pero el único fundamento de su experiencia era la tradición a la que Kafka se dedicó ninguna visión de largo alcance ningún don profético y cuando pone la palabra profético lo pone entre cursivas entre comillado porque detrás de la concepción de pensamiento profético en Benjamín desde la perspectiva de la mística revolucionaria está la posibilidad de la política el pensamiento profético como pensamiento crítico políticamente hablando pero dice aquí algo sumamente interesante dice Kafka escuchaba atentamente la tradición pero ya sabemos a qué se refiere cuando dice a la tradición a la tradición mística Kafka que escuchaba atentamente la tradición y quien abuse el oído esto suena bien la imaginación no ve no se relaciona con la realidad a partir de la fenomenología a partir de ver solamente lo que es en este caso la apariencia sino que porque se pone a abusar hay una reflexión sobre la ceguera a mi juicio superior a la de el escritor superior a la de el blog al final del tercer tomo sobre el principio esperanza sobre las cegueras tan impresionantes entonces porque dice que es aquello que vemos cuando vemos dice vemos banalidades vemos tonteras estupidez digamos el tiempo homogénico entonces dice cuando uno no ve lo que sea o cuando uno no tiene buena visión empieza a abusar dice esta es la visión entonces empieza a educar la visión para ver lo que es digno de verse solamente lo que debiera verse y no cualquier tontera entonces dice cuando sucede eso es cuando uno empieza a abusar el oído y empieza a escuchar no lo que se ve sino el eco que proviene de los tiempos inmemoriales la memoria de aquellos que han caído han padecido esta historia de lo que se ve y que hasta el día de hoy nos siguen reclamando la redención y que nosotros por estar velados por el sentido del ver este tipo de realidad hemos perdido ese tipo de sensibilidad algo así dice como se llama el box preciosísima esa esa reflexión entonces dice eso y pareciera Levin que también acompañó porque está trabajando Levin pero yo creo que es mucho más que Levin sigue diciendo esa escucha es intensa sobre todo porque al que escucha solo le llega lo menos claro entonces se necesita tener categorías como para poder discernir que es aquello que llega cuando llega del eco de los tiempos es la memoria de todos aquellos que han dicho volveré y seré millones de todos aquellos que han dado su vida por causas justas han padecido y han dicho voy a resucitar me voy a reencarnar ¿no? lo que ha de ser atrapado al vuelo no son cosas que están destinadas a cualquier oído en ocasiones se ha querido definir la sabiduría como el lado ético de la verdad y está hablando de este tipo de sabiduría está criticando eso entonces dice con ello la sabiduría queda caracterizada como un bien tradicional pero en verdad la verdad yo no sé si esto habrá entendido como se llama Sholem cualquiera que leería esto que no entendería entonces dice la sabiduría es la verdad en su consistencia hagádica ¿alguien ha escuchado la palabra hagádica? viene de hagadá es una palabra hebrea ¿qué es la hagadá? ¿cómo se escribe? ¿cómo se escucha? con H bueno que siempre ponen con H sería así la hagadá me iba a traer el libro pero estaba pesado el libro yo tengo una hagadá ¿no? es más o menos el doble de esto es el libro que leen todos los judíos cuando celebran Pesad ¿Pesad? 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 cuarto y quinto de esta era antes de eso existían los israelitas y antes de los israelitas los hebreos o jatinos este tipo de cosas hay que tener esclarecidas para poder entender todo esto que ni los propios judíos lo tienen claro en serio ¿qué quiere decir en su consistencia hagádica? entonces todos los judíos leen la hagadá, la hagadá es el libro en el cual se relata cómo es que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto ¿no? ustedes se acuerdan entre Atenas y Perusalén está Egipto porque Egipto es la fuente y la cosa que se dio sí, es cierto, tiene todas las razones porque ahí se agrada una serie de categorías a partir de las cuales se empieza a desarrollar todo el mundo de ese patánico y la cosa que se dio pero ¿cuál es la especificidad de la hagadá en la tradición hebreo-israelita? que después de eso lo va a retomar la tradición judía y por eso es que habría que hacer una distinción entre lo que significa Egipto como el momento fundacional de un tipo de subjetividad y el modo como es que constituye otro tipo de subjetividad en el caso del pueblo israelita porque para Israel Egipto es el modelo de lo que es el mundo el mundo es aquello que el ser humano produce, crea como civilización y cultura sin el eterno y por eso lo que produce en última instancia son relaciones de dominación ¿no? y por eso es que Egipto es el modelo del mundo dominador que produce el ser humano del cual solamente el eterno puede liberar a un pueblo oprimido entonces la hagadá es un libro en el cual se relata todo lo que significa esa salida esa liberación ¿no? que en parte es redención y eso está contenida en la palabra Yeshua o Yeshua ¿no? que no solamente es su nombre sino que que fíjense de acuerdo al modo como es que se traduce tiene que ver por el contexto todo eso inicialmente quiere decir que liberación pero es imposible que haya liberación si no hay redención esto es en la tradición judía israelita hebrea en la tradición cristiana es salvación ¿no? ¿se acuerdan? la clase anterior y ahí tienen todo lo de Don Dusser es en parte en la iniciación en el siguiente sentido la caída entonces el salvador es el que libera perdón es el que salva de la caída ¿no? en la tradición cristiana quiere decir esto entonces este por eso los cristianos cuando se refieren a Yeshua a quien traducen como Jesús ¿no? le dicen salvos en realidad es o liberanos o seguimos dependiendo del contexto etcétera la sabiduría la sabiduría es la verdad en su consistencia hagádica sentido ¿cómo es que podemos liberarnos del tiempo de la dominación? ¿cómo es que podemos liberarnos del tiempo en el cual no sucede nada nuevo? no acontece lo nuevo ¿cómo podemos liberarnos del tiempo de las cosas pequeñas? del tiempo en el cual no acontece nada nuevo ¿cómo podemos liberarnos de ello para no solamente acceder a esta otra dimensión sino para transformar radicalmente toda la realidad? entonces hay una especie de intento de rememoración no solamente de un recuerdo sino de una praxis que fue capaz de producir eso y que la tradición posteriormente intenta recuperar fallidamente no lo puede entonces dice Benjamin el tiempo en el cual él está viviendo dice ese es el tiempo ahora en el cual hay que producir este tipo de situación y o relación sigue diciendo Benjamin lo realmente genial en Kafka es que ensayó algo nuevo por completo sacrificó la verdad para aferrarse a su transmisibilidad al elemento hagádico otra vez todas las obras de Kafka son originariamente parábolas cuentos al final voy a hacer referencia a por qué dice en qué sentido dice eso Walter Benjamin perdón Justin Scholeman pero su miseria y su esplendor deciden en que tenían que ser algo más que parábolas no se someten simplemente a la doctrina tal como la hagará se somete a la halajá que la halajá es el sistema de normas y costumbres gracias a las cuales se puede cumplir la hagará bien y otro tipo de prácticas culturales rituales que tienen que vivir entonces lo que está diciendo este Benjamin es que esta experiencia de lo que significa salir de un sistema de dominación que es la experiencia hagádica ha sido subsumida por la halajá rabínica entonces ahora de lo que se trata es cómo esa experiencia le arrebatamos a este tipo de tradición para sacarlo más allá digamos de los enclaves y o los enclaustros meramente rituales religiosos judíos y los convertimos en política ese es su problema pero en una política que sea capaz de interpelar no a los intelectuales sino al pueblo porque el pueblo es quien hace política no hacen los intelectuales al final Gerson Schoelen a los intelectuales le dice los profesores y él va a decir bueno yo estoy dentro de los profesores por la perspectiva por la cual él más o menos se va a incluir cuando se han sometido levantan de improviso una pesada gala etcétera etcétera y al final dice para hacer justicia la figura de Kafka en su pureza y belleza específica no se debe perder de vista nunca lo siguiente es la de un fracasado este Schoelen se espanta con eso explícame que quiere decir esto de fracasado y la cosa que se dio que da la gana no le responde explícitamente sino digamos más o menos de modo alegórico pero la respuesta es esta toda aquella persona y un ser humano que quiera vivir éticamente o con una pretensión seria y honesta de justicia en ese sentido críticamente de toda forma de forma de dominio al interior de este tipo de tiempo o de relación social siempre va a devenir como un fracasado porque es imposible que triunfe al interior de este tipo de realidad si se entiende no para poder triunfar hay que subvertir completamente esto hay que cambiar el orden de cosas no por casualidad de los Estados Unidos donde cualquier cantidad de judíos de derecha hay algunos de izquierda pero que los como se llama los minimizan los tratan mal etcétera etcétera se puede ver como es que no solamente esta gente sino muchos otros que de América Latina van con una pretensión seria y honesta a los países del norte al final son subsumidos y se dan la vuelta ¿no? es decir la única forma de triunfar en primer mundo es estando de acuerdo con esa forma de vida porque quien no está de acuerdo con esa forma de vida tiene que estar en contra del sistema y el sistema tiene todos los mecanismos para poder separar este tipo de gente entonces vienen siendo fracasados y por eso dice al final no solamente dice Yeshua Reyn Yosef también dice Benjamín que ha fracasado aquí lo único que alguien que tiene este tipo de pretensión puede ser es fracasar pero hay reflexiones hermosísimas que después a ver si al final puedo volver al respeto entonces si se dan cuenta en las cartas hay cualquier cantidad de elementos como para poder determinar definir y o discernir que está presente de modo explícito una reflexión en este Walter Benjamin de carácter mesiánico místico cabalístico etcétera etcétera y eso se puede ver en las tesis de la historia por ejemplo en la tesis sexta de esta edición es en la página 40 dice pues el Mesías no sólo viene como redentor sino también como vencedor del anticristo encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence y éste enemigo no ha cesado de vencer este este texto ha sido citado por mucha gente pero en este contexto adquiere mayores delancias y se puede hablar de todos los bienes culturales yo al principio yo siempre decía si Benjamin la beta el lado crítico nos llega por las tesis sobre la historia que son sumamente reveladoras ¿por qué antes se dedicó a problemas de la cultura? ¿por qué? ¿qué tiene que ver esto? entonces ahora se está empezando a entender que todo esto no y tiene que ver con una hermenéutica rabínico cabalística mesiánica o sea no es solamente una hermenéutica rabínica a lo dérida ¿no? que es desentrañar que es lo que está detrás del texto ¿no? a él lo que le interesa es desentrañar que es aquello que está sobre el tipo de seriedad que ha impuesto la forma de dominación y lo que encubre del mejor modo posible de eso perdón eso es la cultura la estética que ha producido la modernidad maquilla tan bien a la realidad que impide verla en su barbarie me enviaron ayer unas fotos ahí de los indignados de ¿cómo se llama? de España hay un cuadro que está muy sugerente que dice nosotros ya nos hemos curado ya no queremos más en las armas de seducción masiva son la Coca-Cola este pantalones Levi o sea la moda moderna o sea la estética moderna o sea los productos o los cuales digamos computadoras Apple iPods iPhone ese tipo de cosas nosotros ya lo cierto hemos superado el ámbito de las armas de seducción masiva por las cuales la estética que ha producido el Capital porque le hacen la crítica a Walter Benjamin y le dicen bueno si este tipo es supuestamente izquierda crítico y la cosa ¿por qué trabaja autores eminentemente burgueses como Baudelaire? dice porque estos son estoy haciendo hablar ahora a Benjamin estos son los que se encargan de encubrir del modo más seductor la barbarie que es la dominación capitalista moderna ahí está escondido el misterio por eso que nos seduce y por eso es que cuando uno conoce la historia miserable de estos pueblos su arte ya no nos sorprende abusa no tienen áurea así como dice Walter Benjamin ¿no? pero que cuando uno no conoce toda esa barbarie va a los países del primer mundo ni siquiera con su arte sino hasta con sus edificios y su mujer entonces uno queda opa va veando entonces por eso se dedicó al problema de la cultura se dio cuenta que el problema no tiene que ver con la transformación política y por eso es que al final fue debiliendo en este tipo de sentido entonces otra vez si se dan cuenta ustedes ¿cómo es que podríamos la sospecha de cómo es que podríamos entender este lado oculto negado encubierto y que debe aparecer de modo encubierto o sea no de modo ¿cómo se llama? frontal ¿no? de la teología como el enano feo encolvado encolvadito ¿no? que no debe dejarse ver ¿no? y que gracias a eso es posible que el materialismo histórico como crítica digamos en primer estancia del capitalismo pueda triunfar entonces ahora estoy empezando a sospechar de que sea padre pero en este librito tal vez está empezando a dar cualquier cantidad de ¿cómo se llaman? elementos como para decir de que este el enano es padre y yo voy a empezar a decir que tengo mis dudas que sea padre yo creo que es esta dimensión mesiánica cabalista del pensamiento judío místico etcétera etcétera o si no un Pablo leído desde esa perspectiva entonces no basta con ir a Pablo fíjense entonces ya empieza la discusión diálogo y he estado viendo el texto de Rambel hay un montón de prejuicios ahí toda la vida etcétera etcétera bueno entonces ahora el problema central que si si llegamos el problema central todo el mundo medio ¿cuál es el contenido de mesianismo o pensamiento cabalístico que está detrás de la obra de ellos ese es el problema y por el cual se nos puede iluminar un poco esta historia entonces en este libro Gerson Schole este es un libro pionero al respecto porque hasta antes de este libro toda la tradición cabalista aparecía totalmente desperdigada como un poco lo que pasó con Martin Buber antes antes de sus cuentos jacídicos toda toda la tradición jacídica aparecía completamente dispersa no había quien lo había más o menos articulado ordenado sistematizado eso hace como se llama Buber y lo mismo hace Gerson Scholem con las tendencias de la mística judía ¿no? mi opinión es la como se llama la sensación que he tenido ahora después de estar chequeando esto es un texto muy muy árido en el cual uno puede perderse fácilmente es que la experiencia es tan ¿cómo puedo decir? tan removedora es tan explosiva es tan removedora y todas esas palabras ¿no? o sea uno lo puede mucha gente se vuelve locos ¿no? o sea no es nomás meterse a esto entonces fácilmente uno se puede extraviar yo creo que de eso era consciente Scholem Scholem antes de dedicarse a este tipo de problemas había estudiado filosofía y matemáticas es más creo que se ha doctorado en matemáticas ¿qué quieres decir? ¿qué quiero decir con esto? yo tengo más o menos mis reservas con este libro porque mi opinión es de que él se mete con la mística judía en la relación sujeto-objeto ¿qué quiero decir con esto? él no es creyente practicante él es un estudioso de la Kabbalah o del misticismo judío ¿sí se entiende? lo cual se puede hacer ¿a partir de qué pienso esto? que no solamente la lectura de este texto sino un testimonio de una persona que de Nueva York que cuando se puso a estudiar estos tipos de cosas judía decidió irse a Israel finales del 60 principios del 70 estudiar Kabbalah con Gerson Scholle ¿no? dejó todo llegó tocó la puerta de Gerson Scholle y le dice yo estoy mirando desde Nueva York ¿no? quiero estudiar como se llama Kabbalah con usted lo he dejado todo ¿no? y no se haga ningún problema del salario porque le puedo pagar lo que quiera porque tengo dinero este tipo de cosas que sé que la gana entonces le dice Gerson Scholle pues ha venido al lugar equivocado porque yo estudio la Kabbalah pero no la practico ¿no? entonces yo creo que él también tuvo sus ¿cómo se llama? sus reservas porque uno no sabe cómo este tipo de conocimiento le puede uno transformar ¿no? pero después de haber trabajado mucho tiempo Habermas-Appel uno sabe donde el giro pragmático el giro ético-girico que estamos haciendo después de cosas hay cosas que no se puede entender en relación sujeto-objeto sino solamente desde dentro ¿no? entonces cuando uno entra adentro y esto tiene que ver mucho con la Kabbalah uno cree está adentro uno no cree está fuera ¿no? ¿qué quiere decir esto? si uno no cree y toma las distancias uno puede acceder a la dimensión superficial de ella a lo que aparece la única forma de entrar adentro es creyendo eso digamos como que le abre la puerta pero evidentemente uno se puede perder ese es un riesgo ¿no? y hay mucha gente que no está dispuesta a correr ese riesgo entonces me parece que posiblemente esta sea una venta que algunos de ustedes puedan trabajar ¿no? y los digo así porque principios del dos del dos mil dos mil uno dos mil dos más o menos que acababa de llegar yo de Estados Unidos estaba trabajando yo este tipo de problemas con este con judíos rabinos estaba trabajando hasta septiembre once del dos mil uno ¿no? y ahí pasó todo eso yo vi todo eso y dije no aquí va a pasar algo tremendo mejor yo me voy acá y al mes estuve aquí haciendo una mestría y llegué acá como estaba bien caliente todo tipo de cosas y inmediatamente platiqué bueno di algunos cursos clases mostré la cosa que se y algunos cuates se metieron al tema así alumnos de luz se metieron a fondo al tema y me encontré con ellos años después platicamos pues estaban bien metidísimos pues yo supongo que alguien de ustedes puede meterse este servidor no se va a meter no porque uno quería decirlo porque siempre digo mi problema no es ni el cristianismo ni el cristianismo mi problema es la teología en línea ¿no? ese es otro problema y aquí solamente yo trabajo algunas categorías con las cuales me puedo relacionarme con eso entonces bueno para decirlo así un poquito en cortito este Scholem trabaja en este libro tres grandes momentos de la mística judía la mística o cabalística o mesianismo luriano de un tal Javi Isaac Luria siglo XIII y XIV en los humanísticos contemporáneos de este Javi Moshien Ben Maimón más conocido como Maimónides este donde aparece un primer gran gran florecimiento después de que desde el siglo I y II cuando aparece por primera vez explícitamente la reflexión mística cose de modo subterráneo para unos que otros iniciados hasta que en el siglo XIII aparece le dice la cabalá lurianica este Javi Isaac Luria después de ello viene la declinación la crisis de este momento y aparece la cabalá Shavetiana o Shavetaniana un tal Shavetaysevi que es un judío que creyó que él era el Mesías se presentó como el Mesías tuvo cualquier cantidad de seguidores estuvo por Europa por el Medio Oriente que llegó a Jerusalén etcétera etcétera y que bueno produjo una convocción tremenda inmensa en en dos sentidos primero como una transformación individual de que había que transformarse para que pudiesen llegar el Mesías pero a su vez había que transformar al pueblo para que el pueblo pueda ser redimido etcétera etcétera y como esta cosa es media complicada produce un montón de efectos o consecuencias no previstas produjo cualquier cantidad de exceso uno de esos excesos fue que este Shavetaysevi se representó como Mesías y que tenía su profeta un tal este un tal profeta Natán que es su propio profeta cuando fue o cuando volvió al Medio Oriente se convirtió al Islam ahí como se llama lo convencieron de que el Islam era superior al judaísmo y la cosa entonces de ahí viene una crisis profunda 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 ahí es donde aparece planteado el problema cuál es el problema que aparece ahí y que yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta dice bueno todas estas reflexiones están fuertemente inspiradas por el exilio los judíos están en el exilio no viven en Israel pero eso no es el problema el problema es que viviendo en el exilio viva el mal para aquellos que quieran hacer la transición del cristianismo hacia el pensamiento hebreo profético lesiánico de Yeshua Ben Yosef tienen que leerse la historia del antisemitismo de León Poliaco son 5 o 6 volúmenes impresionante la obra porque después de después de la llegada de este Mesías Yeshua hasta el 33 entonces hace una religión histórica de todo esto y ahí uno se cura de cristianismo en el sentido de teología de la dominación ¿no? pues empieza a distinguir un montón de cosas entonces están viviendo ese tipo de situación ya habían pasado las cruzadas ¿no? entonces este tipo de represión cabalista está fuertemente determinada por ese tipo de situación es una respuesta político histórica a un tiempo de dominación en el cual ellos están viviendo dice Gerson Scholl la página 331 la concepción y la interpretación mística del exilio y de la liberación estuvieron basadas en su origen naturalmente en la experiencia real del exilio y en las ideas populares acerca de la forma en que tendría lugar la redención hasta antes de Shavetai Sevin la forma de la redención era individual personal singular no era como pueblo entonces con Shavetai Sevin porque es lo que está contenida en la idea mesiánica para separar un poquito como se llama este tipo de concepción de la concepción cristiana lo central en el pensamiento judío es que la situación mesiánica no alude a una persona esto no quiere decir que no aparezca un mesías sino que lo fundamental no es que aparezca un mesías sino que aparezca la situación mesiánica al interior de la cual pueda aparecer el mesías en ese sentido por aquello por lo cual se aboga más es por la liberación del pueblo en este caso judío y en Benjamin ya no le interesa la liberación del pueblo judío porque él ha visto como es que muchos judíos de su época de su tiempo se han derechizado se han sionizado y en ese entonces había aparecido esta tendencia que vemos hoy en Israel uno son los judíos hay que distinguirlos de los sionistas o sea los que están ahí en el poder haciendo todo lo que hacen son los sionistas ¿no? porque el pensamiento judío que conocemos hasta antes de las nuevas guerras mundiales es este crítico lo oprimido Levinas Cohen etcétera etcétera y después de eso por eso no tienen pensadores porque eso es la situación de dominación es el pasaje de Moshe a Yehoshua Bin Nun no por casualidad se llama Yehoshua igual que Yeshua es el nombre completo de Yehoshua Yeshua es la contracción ¿no? la liberación del yugo y una nueva libertad tales fueron las poderosísimas fuerzas motrices de la idea mesiánica de los cabalistas de Zafet que ampliaron e interpretaron místicamente en su interpretación esto es fundamental la concepción popular del mesianismo esto le interesa a Benjamin que del mesianismo se apropie el pueblo no los intelectuales los intelectuales no hacen la revolución ¿no? se ponen en el momento de la foto pero no están ahí cuando no en Bolivia hace eso ese es el vicepresidente hasta todos les lo está echando a la dirigente de los estudiantes chilenos son los que quieren la foto no están abajo en el cambio la concepción popular del mesianismo y de la restauración nacional se convirtió en un drama de importancia cósmica y esto podría tener suma relevancia para nosotros hoy por lo que dice Bolívar al final de su introducción está bien pero yo no sé si es que Bolívar será consciente de todas las implicaciones políticas de esto que él está diciendo en medio de una situación de crisis generalizada de la cultura política y del discurso político en cuanto tal es un poco lo que yo me apoyo en que no me acuerdo de nuestro momento el nombre del sociólogo francés que es de los fundadores de la sociología de los hombres franceses no es de este siglo está vivo el que ha escrito algo así sobre el discurso de la modernidad algo así que ha sido maestro de que no ya no voy a acordar lo que él dice él dice y lo dijo aquí en el 2005 aquí en la UNAM tú acá está el trozo de la zona dice él dijo este vivimos una época en la cual la ciencia social hemos llegado a la evidencia de que la ciencia social del siglo XX pensó el siglo XX con categorías del siglo XIX ¿no? entonces esto está escribiendo Bolívar en el 2008 entonces la crisis generalizada de la cultura política y del discurso político en parte es que estamos en pleno siglo XXI y seguimos queriendo interpretar nuestra realidad con categorías del siglo XX ¿si se entiende? lo dice en medio de la situación de crisis generalizada de la cultura política y del discurso político en cuanto tal la aproximación de Benjamin a ellos tan excéntrica tan extemporánea tan fuera de la realidad como parece estar se enciende con una capacidad desbordada de irradiar sugerencias y adquiere una capacidad de seducción inigualable ¿no? aparte tienes razón ¿no? entonces el problema es cómo nos ponemos a la altura de esto ¿por qué? fíjense es un poco lo que dije la el semestre anterior pero ahora con el dato agudizado ¿no? entonces nosotros manejábamos el dato de que en la década del 90 el 20% más rico del planeta gozaba y disfrutaba del 80% de la desgracia del planeta ¿no? y el 80% más pobre vivía apenas con el 20% de la desgracia del planeta bueno la cosa se ha agudizado tremendamente tal es así que a principios de año tenemos el dato juicio de hecho en el sentido de la realidad de que el 1% de la humanidad son los más ricos de los ricos de este planeta pero eso no es lo grave porque este 1% yo siempre digo si somos 7000 millones de habitantes el 1% son 70 millones estos 70 millones son los empleados del 1% de este 1% que son los verdaderos ricos del planeta ¿no? y a partir de este dato ha salido otro dato en el cual son 700.000 tipos ¿no? son unas cuantas familias son como 20 familias han publicado por internet quienes son si distribuyeran la riqueza de este Rothschild y el otro no recuerdo cómo se llama si distribuyeran la riqueza de ellos de dos solamente entre los habitantes de todo el planeta a todos a cada uno nos tocaría 3 millones de dólares o sea la crisis es de tal modo no solamente económica en el sentido de la pobreza es también cósmica en primera instancia voy a decir es también natural en el sentido de que la naturaleza está en crisis ¿no? no es que se esté revelando sino que frente a tanta explotación ya no aguanta entonces empieza a reaccionar y ayer hubo un sismo de 5.8 entre Nueva York y Washington el arma esto se va a caer por dentro ¿no? van a ver así como ha pasado con los miembros soviéticos se va a caer eso por dentro entonces el problema estoy leyendo ya en clave Benjaminiana el problema es político el problema del tiempo mesiánico es político pero no es individual y tampoco es político en el sentido de social y tampoco es más que eso ya no solamente incluye a la naturaleza el problema es cósmico ¿por qué? otra vez certeza mesiánica cabalística en cada uno de ustedes está contenida la posibilidad no solamente de transformarse radicalmente a cada uno de ustedes sino también transformar la realidad y en última instancia se puede modificar el sentido del cosmos eso es lo que dice la tradición mística mesiánica cabalista sigue diciendo la redención ya no es fundamentalmente una liberación del yo de la servidumbre en el exilio sino una transformación de la esencia de la creación ¿para qué fue creado el ser humano? ¿para qué fue creada la naturaleza? ¿para que haya explotación de unos cuantos sobre los muchos o para que podamos vivir en relaciones éticas de justicia etcétera etcétera ese es el sentido de la pregunta en última instancia la redención tiene que ver con la restauración de la gran armonía que fue destruida por la ruptura de los vasos y posteriormente por el pecado de Adán la redención implica un cambio radical en la estructura del universo significa no tanto el fin del exilio sino el fin del exilio interior de todas las criaturas entonces desde la perspectiva del pensamiento cabalista nosotros los que vivimos en este ámbito de la realidad del exilio de la dominación cuando creemos que nosotros no somos nada que no podemos nada yo que tengo que ver con la realidad no estamos exiliados respecto de nosotros mismos entonces tenemos que recuperar este tipo de potencia que tenemos que está contenido en nosotros etcétera etcétera la redención implica un cambio radical en la estructura del universo los cabalistas hacían mayor hincapié en la naturaleza espiritual de la redención que en sus aspectos históricos y políticos eso es lo que empieza a entrar en crisis con el mesianismo cabalista de Shavetai ¿no? ¿por qué? porque vieron en Shavetai como un mesías todos los excesos que se podían lograr y ocometer con eso y por eso es que paralelamente a ello surge una tendencia profundamente racionalista ¿no? y vuelve de nuevo desde la vuelta a la normalidad la tradición rabínica que empieza a cuestionar los excesos que produce la vertiente yolínea cabalista lesiánica que es profundamente eufórica digamos en el sentido óptimo de la palabra en cuanto ¿cómo se llama? a ver sería así digamos es bien naca en el sentido de que todo lo hace de corazón en ese sentido auténtico es bien auténtico o sea no, no, no no busca encubrir nada ¿no? saca todo producto de todo eso en 1794 ya aconteció la revolución francesa y la revolución francesa con su intento de y aquí hay elementos como para poder decir que parece que detrás de la revolución francesa también hay este tipo de pensamiento pero no sabemos ahora parece que es algo evidentemente moderno europeo etcétera etcétera ¿no? entonces aquí hay un informe de un judío que había sido hijo de alguien que había participado en este tipo de experiencia entonces informa y dice porque después de Shavetai Sebi estuvieron los franquistas que intentaron eliminar a estos además de la Torah dice existe un libro sagrado el Zohar antes del Zohar está el Talmud entonces quien quiere estudiar del modo como se debe estudiar primero tiene que estudiar el Torah que sería el Pentateuco entre los cristianos después de eso estudiar el Talmud que son los comentarios al Pentateuco y recién poder ingresar al Zohar esa sería más o menos la como se llama la vía como para no perderse pero el Talmud son como 40 tomos el Zohar son como 23 tomos ahí chanchones ¿no? y tiene que buscarse el maestro si no además de la Torah existe un libro sagrado el Zohar que nos ha revelado los secretos solo sugeridos en la Torah pide a los hombres que trabajen por su perfección espiritual y muestra la manera de conseguirlo existen muchas almas nobles que dedicaron su vida a esta nueva forma a esta nueva doctrina su finalidad aquí estamos y su meta son la liberación de la opresión espiritual y política entonces lo que está diciendo este cuate en el 724 es de que la finalidad del Zohar o sea de la tradición cabalista mística es la liberación de la opresión espiritual y política espiritual y política que aquí quiere decir la liberación de la subjetividad en cuanto subjetividad adormilada cosificada ¿no? producto de este tipo de relacionaciones de dominación liberación de eso pero a su vez no en función de uno en tanto que uno sino en función de la producción de una nueva realidad en ese sentido política entonces es una opinión mía es una percepción que ahora estoy viendo que este tipo de tradición hoy se ha extendido más o menos en dos la cabala que está ahorita de moda pueden entrar en internet hay una universidad canalista ahí hasta ahí como en Gandhi venden sus libros y la cosa que todo esté enfocado en la perspectiva individual sin política para que ustedes sean felices y no hay ningún problema porque hasta Madonna está metida en eso o sea no tiene nada que ver con la política y lo que quería Benjamin era recuperar esto para la política de eso no hay nada está solamente Benjamin y nosotros vamos a poder sacar eso si es que empezamos a ocultar en ese tipo de sentido si se entiende eso no oculto eso no negado estoy hablando de Pablo no estoy hablando de Pablo si se dan cuenta por eso tengo mis sospechas de que este señor tenga razón no por casualidad al final él hace todo tipo de agradecimientos a todos los cuatro con los cuales él ha discutido de la senadora que paradójicos son de Harvard de Columbia de Nueva York o sea puro del norte no hay ningún diálogo con pensadores del sur que les parece eso no es casualidad entonces podemos apropiarnos de todo este tipo de perspectivas que de Benjamin de los que se han renunciado a acomodarse se han renunciado a ser los winners o los ganadores y por eso nos dicen loser y no nos sentimos como que nos ha inventado la madre no no porque estamos entendiendo ahora el lugar el ámbito del carácter en el cual esto esto podría decir yo me voy a saltar algunas cosas porque yo quiero llegar al central aquí está esto lo sucede hay que preparar el terreno para que llegue la senadora a buen lugar y como este senador tiene pocas oportunidades para hablar de estas cosas la culpa la tiene dulce y ven yo entonces después de que hay la crisis del pensamiento este chavetiano en el este de Europa surge la tradición es la última la de los jacíricos el maestro del buen nombre surge una tradición este sumamente interesante una gran escuela que ha llegado hasta hasta Nueva York hasta Jerusalén etcétera etcétera y que otra vez produce siempre sus vertientes y sus líneas y otra vez produce sus excesos también entonces este los jacíricos son los de corazón así son los que hacen todo del modo más entusiasta este alegre etcétera etcétera hay una frase de Genés Sabareta Mercado este sociólogo boliviano que yo siempre cito él dice algo así como que los oprimidos los descalzos los desarrapados los mugrientos cuando entran en la historia porque la oligarquía a los mineros obreros campesinos en el reciente los cochinos los sucios así los necos entonces dice estos los desarrapados los sucios los descamisados etcétera etcétera cuando entran en la historia o sea políticamente siempre lo hacen cantando ¿no? y no cantan canciones individuales ¿no? si los centros son canciones grupales o sea de conjunto de comunidad de grupo porque eso de cantante individual otra vez es una producción moderna es el solista entonces produce el jacidismo estas dos vertientes la racionalista y la jacídica o cabalista o entusiasta etcétera etcétera a los racionalistas le dicen los ni nadim que son los contrarios los que están en contra de todo esto el más eminente es un tal Gaon de Vilna ¿no? que está cerca de tu amigos ¿no? y por esa línea viene Cohen Rosenzbach Lenin ¿no? son los racionalistas que no los querían para nada a gente como Benjamin que eran los eufóricos los calientes etcétera etcétera eh producto de toda esta contradicción ya en pleno siglo de las luces aparece la tradición de la jácala la jácala es para nombrar a los judíos iluministas o iluminados aquellos que han decidido abandonar la religión no la tradición y quieren ser modernos o sea ahora creen en la razón ¿no? así empieza Cohen y por eso se vuelve kanteando ¿no? y cuando al final no le funciona a Kant cuando se ha jubilado en la universidad recién vuelve a sus fuentes porque se da cuenta que no funciona Kant para poder entender su tradición entonces recién empieza el intento de querer pensar una filosofía desde las fuentes judías recién intenta eso cuando más o menos está intentando hacer algo cuando fallece aparece Joseph estaba a punto de convertirse al catolicismo estaba a punto de abandonar y ahí pone una serie de cartas con unos cuates decide mantener la fe y entonces volver a la tradición ese libro lee mucha gente entre ellos Walter Benjamin el propio Google que conocía muy bien y empieza a iluminar la posibilidad de trabajar las fuentes judías de otro modo pero toda esta otra beta se pierde solamente quiere aparecer con Walter Benjamin y con su muerte también termina por perderse entonces ¿de qué trata en última instancia la Kabbalah? es al ascender a las profundidades de su propio ser como el ser humano recuye todas las dimensiones del mundo en su propio ser levanta las barreras que separan una esfera de otra en su propio ser por último trasciende los límites de la existencia natural y al final de su camino como si no hubiera un solo paso por dar más allá de sí mismo descubre que Dios es todo en todo y que no hay nada más que Él es un camino que empieza por uno mismo sale de uno mismo atravesa la sociedad llega a la naturaleza atraviesa el cosmos y al final llega hacia Dios ¿qué quiere decir esto? el Kabbalismo se convierte en un instrumento de análisis y de autoconocimiento en un instrumento cuya precesión es con frecuencia bastante asombrosa ¿qué quiere decir? mi sospecha es de que Benjamin agarra el lado místico kabbalista mesiánico de esta tradición mística como la posibilidad de un método posterior del conocimiento para conocer lo que el conocimiento o pensamiento que ha producido el capitalismo y la modernidad no pueden conocer ¿si se entiende? y eso que les estoy diciendo yo no lo he leído ni lo he escuchado en nadie es posible que este sea el concepto de mesianismo o de kabbalah que está presupuesta en sus tesis sobre la historia gracias a las cuales podemos ya no solamente reinterpretar o conseguir de otro modo la historia de la modernidad y el capitalismo sino empezar a conseguirlo nosotros de otro modo ¿qué les parece? pues como se acabó el tiempo aquí también ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece?